¿Es lo importante para elegirte? Sí, la verdad que ha sido muy importante. Es un entrenador que me dio mucha confianza el año pasado y estoy muy contento de llegar otra vez a sus órdenes. ¿Consideras que después de haber llegado a Lorca y visto lo visto, has tomado una buena decisión? Sí, sí, yo creo que he tomado una buena decisión, he tomado la decisión correcta y espero disfrutar mucho de este año y creo que va a ser un año bonito. ¿Qué opinas de Eugeni, Curro Torres? ¿Hemos venido aquí a sumar y aportar nuestro granito de arena y creo que va a salir todo bien? ¿Cómo te defines como futbolista? ¿Cuál es la zona en la que mejor te desenvuelves? Bueno, de 10 estoy muy cómodo, pero en cualquier zona del medio campo estoy cómodo y me defino un jugador con unas características de mucha personalidad y me gusta mucho la posesión del balón y si puedo aportar algún gol, mejor. ¿Entiendes este paso por segunda para seguir tu progresión? ¿Te hubiera gustado que haces primera? Sí, sí, claro que me hubiera gustado, pero creo que esto es un paso importante y también para mí, para demostrarme a mí mismo que estoy capacitado para jugar en segunda división y muy contento, como ya te he dicho. ¿Hay mucha gente joven a tu alrededor? ¿Va a ser casi como...? Sí, la verdad que hay mucha gente joven y es un buen grupo, me he encontrado muy cómodo y creo que me han recibido bastante bien. Parece que te has dado todo bien, ¿no? Ayer llegaste y te has marcado tu primer gol. Sí, sí, fue un buen debut, muy contento y sí, el partido estuvo bien y a seguir con la misma línea. Matiz, gol no, golazo. ¿Alunzalado, te define un buen lanzador de parte? Bueno, a mí me gusta mucho lanzar las faltas, los penaltis y todo y si el entrenador que es necesario que tengo que ser yo, encantado. ¿Cómo ves la segunda división? ¿Cargada de históricos este año? Sí, 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 la verdad es que sí. Además, tengo ahora a muchos compañeros también que han subido a esta categoría y muy contento. Creo que es una categoría muy complicada, pero bueno, la afrontamos con las máximas ganas.